Hola papá, hola mamá, ¿cómo estás? En este video te quiero responder una duda que seguro te estás preguntando. ¿Es bueno que mi hijo pequeño tenga un erizo como mascota? Es muy común que cuando tengamos esta duda vayamos a internet, indaguemos un poquito y busquemos esta pregunta. En la mayoría de los casos vamos a encontrar que no se recomienda, pero ¿es verdad? En este video te lo voy a resolver. Es muy común que como la mayoría de cosas en la vida no haya respuestas absolutas. Por ejemplo, va a depender mucho de nuestro hijo y también del herido bebé. ¿Qué tenemos que evaluar en nuestro hijo para saber si ya está listo para tener una mascota? Es muy común que como papá queramos darle una mascota a nuestro hijo para despertar, por ejemplo, el sentido de responsabilidad, el que una mascota depende de nosotros, la responsabilidad de darle comer, de limpiarle y en muchas ocasiones nos ha pasado con clientes con trastornos, por ejemplo, de depresión o alguna enfermedad complicada que queremos que la mascota pueda ayudar a nuestro hijo a que pueda zafar ese obstáculo mucho más sencillo. Es muy importante que nuestro hijo ya tenga la capacidad de dominar su fuerza. Un ericito es una mascota delicada que al igual que un perrito o un gatito, si lo tratamos con mucha fuerza podamos lastimarlo. Así que si nuestro hijo ya puede manejar su fuerza de una forma controlada, va a ser mucho más sencillo que se adapte a un ericito. Otro punto muy importante es que siempre debe haber un adulto responsable. Es cierto que el erizo va a ser del niño, pero un adulto responsable como su tutor va a ser el encargado de proveer lo que necesita, por ejemplo, alimentos, medicamentos, veterinarios y todo su equipamiento para que el niño pueda ser mucho más sencillo, que pueda cuidar a la mascota teniendo pues todo lo que necesita. Es muy importante también que el niño aprenda el valor por los seres vivos, por otras formas de vida que al igual que nosotros merecen mucho respeto y cuidado de nuestra parte. Es muy importante también que el niño pueda aprender un poco a comunicar lo que puede sentir nuestra mascota y esto lo va a lograr paso a paso. El niño al estar observando a la mascota se va a empezar a dar cuenta cuando él tiene necesidades de comida, cuando está enfermo o incluso cuando se siente triste. Son elementos muy importantes que podemos despertar en nuestro hijo. Una vez que ya evaluamos todo lo que conlleva el que tenga un erizo nuestro hijo, vamos a analizar ahora al erizito en especial. En el IZU México sabemos que hay erizos mucho más sociables que otros, así que si tú haces la petición y nos informas que es un erizito para un niño, nuestro equipo ya tiene las indicaciones para buscar en un erizito las características que favorezcan y sea mucho más sencillo el tema del aprendizaje para un niño sobre tener una mascota y además su convivencia. Por ejemplo, este erizito que tengo en mis manos es súper dócil. Podemos observar que sus cubas están completamente peinadas hacia atrás. No teme en mostrar su carita a pesar de que en este momento pues tenemos luces y además es de día. Recuerda que es una mascota nocturna y además nos permite manejarlo de forma muy sencilla. Podemos cambiar por ejemplo de mano, podemos colocar una mano enfrente y hacer que pueda avanzar y de esta forma podemos ayudarte a ti papá, que está mucho más sencillo para tu hijo, la convivencia y el tener una nueva mascota. Los erizitos son una mascota increíble. Además es muy importante que sepas que comen una vez al día, se bañan solo dos veces al año y ocupan un espacio relativamente pequeño. Un hábitat puede ir desde los 75 centímetros de largo por 35 de ancho por 35 de alto. Entre más grande mejor y en el Iso México puedes encontrar todos los productos que vas a recibir junto con tu erizito. Llega el erizito y a su vez llegan también los accesorios. Así que es una gran ventaja porque de esa forma puedes tener todo para tu pequeñito. Ahora vamos con la sección de las preguntas. Si aún no nos sigues en redes sociales es momento de hacerlo y también hazlo ahora en nuestro canal de YouTube. Vamos a leer algunas preguntas que nos hicieron nuestros seguidores y vamos a responderlas con mucho gusto. Vamos con la primera. Mi heri bebé trata de escapar de su hábitat. ¿Es normal? Los erizitos por naturaleza son súper escapistas, son muy activos y por ello tenemos al representante más famoso, Sonic. Los erizitos tienden mucho a tener una necesidad energética, de estar corriendo. Así como cuando de repente dices como que hace falta ir a correr o hacer ejercicio, los erizitos se sienten así básicamente todo el tiempo. Así que se recomienda mucho que en su hábitat tengas una rueda. Y qué mejor que la rueda súper silenciosa de Iso México. Tienes que saber que es una rueda que nosotros diseñamos desde cero. Así que es la primera rueda mexicana especialmente para erizos y la tenemos nosotros, erizos México. Así que te recomiendo mucho que pongas tu erizito a ejercitarse, ya sea con la rueda o incluso si tú prefieres dejarlo caminar en tu casa, por ejemplo en la sala. Únicamente hay que visualizar que no se nos vaya a esconder porque tienden mucho a buscar lugares oscuros y calientitos. Por ejemplo, abajo del refri, abajo de la sala y incluso en algunos como cajones. Ahí puedes encontrarlo. ¿Cómo le hago para tratar de convencer a mis papás de que me dejen tener un Eribebe? Esa pregunta es muy común. Incluso tenemos un video específicamente respondiendo qué hacer para convencer a mis papás de que me dejen tener un Eribebe. Pero este video va mucho de la mano con ese tema y lo primero que tienes que hacer es demostrar que eres una persona responsable. Si bien aún eres menor de edad o todavía vives con tus papás, es muy importante que tú puedas demostrar que eres responsable, que tu edad te permite cuidar de otro ser vivo y que además estás completamente comprometido con su salud y su cuidado. Por ejemplo, puedes hacerle una pequeña presentación. En esta presentación tú puedes reunir en una serie de diapositivas cuáles son sus cuidados, qué es lo que requiere, por qué es importante comprarlo en el Eribebe. Y sobre todo que vas a apuntar con asesoría de nosotros para su cuidado en las futuras dudas que puedan surgir. Esta presentación puedes aplicarla cuando sea por la tarde o noche que llegue tu papá y tu mamá a la casa. Puedes decirle que vas a explicarles un tema, pones tu computadora en la tele y puedes hacer la presentación de una forma profesional. Estoy seguro que vas a demostrar muchas capacidades que tus papás van a valorar y seguro si eres buen hijo, te podrán adquirir un Eribebe. ¿Pueden transmitir alguna enfermedad o bacteria? Y si es el caso, ¿cómo prevenir? En realidad, casi todos los animales es muy difícil que puedan transmitir una enfermedad a los humanos o un virus. Por ejemplo, tenemos el tema del COVID, que fue de un murciélago. Este tipo de transmisión se llama antropoformosis y lo que quiere decir es que es una mutación de una mascota a un ser vivo completamente diferente. Generalmente, las enfermedades que pudiéramos transmitir de una mascota va mucho más al tema de suciedad o de limpieza. Por ejemplo, si le licito en este momento hacer el baño en mi mano, yo no me lavo las manos y después me voy a comer o tomar un alimento, es muy probable que yo no pueda enfermar. Pero va mucho más por el tema de la limpieza. Por ahí hubo un caso en Estados Unidos de salmonella de un erizo. A partir de ese momento, nos empezaron a llegar muchas preguntas acerca de este tema. Tienes que saber que la salmonella en realidad es un tema un poco más común en granjas. Y lo que pasó fue que ese ericito estaba en una granja. Después se llevó con los humanos y de esta forma se transmitió. Este fue un caso aislado en Estados Unidos y es muy importante que sepas que a cada rato hay temas de salmonella en huevo, en pollo y en derivados. Y estoy seguro que tú seguís comiendo pollo y huevo y toda la población sigue con el mismo tema. Realmente no es algo tan alarmante y pues la forma de prevenirlo es lavando con agua y con jabón nuestras manos siempre para tener la carga microbiana completamente baja haciendo la limpieza pues muy sencilla. Si tienes gel antibacterial también puedes utilizarlo. Ahora vamos a mandar saludos a algunas personitas que nos siguen en nuestro canal de YouTube y nos han dejado algún comentario. Si te gustaría que te enviemos saludos en los siguientes videos puedes dejarlo ahora y con mucho gusto lo vamos a realizar. Queremos mandar un saludo muy especial a Fabián un saludo Fabián y también un saludo para ti Arturo Salinas un saludo dice nuestro Eribebe y también para Carlos Alberto López Pimentel un saludo Carlos de verdad queremos agradecerle su apoyo y seguimiento es muy importante para nosotros que nos sigan en todas nuestras redes sociales si quieren tener un Eribebe tenemos erizos disponibles puedes buscar erizomexico.com te voy a dejar un enlace en la parte de la descripción también puedes escribirnos a nuestro WhatsApp vamos a dejarlo por aquí en la pantalla también recuerda que si ya tienes un Eribebe tenemos accesorios, ruedas, hábitats, comidas, sustratos productos para el baño y todo lo que ellos necesitan usa el cupón YouTube así todo junto de mayúsculas y te va a dar un 10% de descuento en tu compra de accesorios mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente Erizo Tip